Que nadie se quede sin votar el próximo 23 de julio. Esta es la campaña que desde el PSOE se está llevando a cabo en nuestra provincia. Alcázar, Manzanares y Ciudad Real han sido los primeros lugares elegidos para su puesta en marcha y la llevan a cabo directamente los candidatos en las elecciones generales. En Alcázar ha sido Gonzalo Redondo, número 2 en la lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, quien desde la puerta de la oficina de correos en la calle Doctor Bornardel y en rueda de prensa daba los detalles. En el día de hoy iniciamos una campaña para llamar a los vecinos y vecinas de nuestra provincia a que voten en las próximas elecciones y a que lo hagan, si no pueden votar físicamente, que lo hagan a través de voto por correo. Redondo manifestaba la disposición de los socialistas ciudadareños a resolver las dudas que se puedan estar generando y sobre todo incidía en la fecha en la que acaba el plazo para la solicitud, que es el 13 de julio. Como nuestros vecinos saben, el plazo para solicitar el voto por correo finaliza 10 días antes de las próximas elecciones generales, es decir, el 13 de julio. Recibirán en su casa un sobre con las diferentes opciones políticas para que libremente elijan aquella opción que quieren para el futuro de nuestro país y tendrán hasta el día 20 para volver a depositarlo en correos. Gonzalo también aprovechaba la comparecencia para hacer un llamamiento a los votantes de izquierdas. Y también quiero hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de nuestra provincia, a aquellos vecinos que se consideran de izquierdas o que se consideran progresistas, para que agrupen el voto en torno al Partido Socialista. Es fundamental. Con todo mi respeto al resto de formaciones políticas que concurren en las próximas elecciones, hay una circunstancia que es cierta y que ya ha sucedido hace cuatro años, en el año 2019, y que también ha sucedido hace unas semanas en las elecciones autonómicas, y es que el voto que no va dirigido al Partido Socialista en las autonómicas o en el voto de las elecciones generales, es un voto que desgraciadamente no obtendrá representación en el Parlamento. Y seguía en clave electoral y sin haber comenzado la campaña para las generales, Gonzalo Redondo reflexionaba sobre lo que puede ser el futuro. Para tener una representación fuerte y evitar que Vox entre a formar parte del futuro gobierno de España, la única opción en nuestra provincia es la opción del Partido Socialista. No conocemos a nadie que no se haya beneficiado de las políticas del Partido Socialista, seguía diciendo el número dos al Congreso, quien pide a los ciudadanos que lo que deben es elegir entre avanzar o retroceder. Por lo tanto, al Partido Popular le gusta decir que en estas elecciones tenemos que elegir entre Sánchez y España. Nosotros decimos que en estas elecciones tenemos que elegir entre avanzar o retroceder. Y en esta tierra ya sufrimos del 2011 al 2015 con Cospedal lo que es un gobierno de derechas. Y sabemos lo que es afrontar una crisis económica con un gobierno de derechas, donde se despiden profesores, donde se despiden sanitarios, donde se cierran plantas en nuestros hospitales. Nosotros hemos hecho todo lo contrario a lo que hizo el Partido Popular. Recuerdo hace justo un año cuando la derecha de este país decía que íbamos a vivir una gran recesión económica, que íbamos a vivir un otoño caliente. Pues bien, pasó el otoño, pasó el invierno, pasó la primavera y de esas palabras se quedaron en el vacío, porque eran mentiras, como tantas mentiras nos están diciendo y tantas bulos están lanzando sobre el gobierno de España, sobre el gobierno de nuestro país. Terminaba insistiendo en la importancia de votar y hacerlo por correo si las circunstancias personales lo requieren. Y para ello volvía a mostrar la disposición de los socialistas con una oficina virtual y un teléfono. 689 605 287. Ha que resolver sus dudas.